Ariel, estamos en el barrio Benjamín Matienzo, a una cuadra nada más, del cruce de la calle Bolívar con la avenida Sáenz Peña. Puntualmente nosotros estamos en Julio Prebis y Belisario López, el pasaje Belisario López. Miren lo que han tenido que hacer los vecinos que están juntados aquí. Han tenido que comenzar a romper, esto no es uno solo, son varios, han tenido que comenzar a romper las veredas de sus viviendas para darle escape a los líquidos cloacales que comenzaron a aflorar dentro de sus casas. Una vez que empiezan a utilizar los sanitarios, directamente no pasan ni cinco minutos que se viene el colapso. Y por lo que nos han estado comentando, la sociedad de Agua del Tucumán les dijo directamente que no tienen solución. Lamentablemente es así que tienen que hacer un trabajo profundo. Bueno, ¿a qué nos van a explicar? Mirta, ¿cuál es la situación que ustedes están viviendo aquí? Bueno, antes que nada, buenos días y muchas gracias por hacerse presentes para ver si nos dan una solución, porque la SAT no nos soluciona para nada. Esto viene de hace muchos años. Cuando se consigue que venga el camión de la SAT, que es una odisea, vienen y nos dicen que no pueden ellos hacer nada porque los caños, como se ve ahí que rompieron, los caños están rotos, los caños tienen más de 100 años. Entonces, ya está, como dijo usted recién, rebalsando dentro de las casas. No se puede abrir la ducha para bañarse o en la cocina para lavar los platos porque empiezan a salir agua. ¿Tienen problemas incluso hasta con el suministro de agua potable? También. Esta cuadra, por lo menos, sale muy poquita agua, pero, por ejemplo, el pasaje de Azbele y el Belisario López no tienen nada de agua. ¿Es toda la zona, Mirta? Sí, nos dijeron que es todo el barrio que está con el mismo problema. Nosotros lo que pedimos es que nos cambien los caños porque incluso mi vecina, que vive a mitad de cuadra, se le está hundiendo la vereda y la entrada de su casa por tras de este problema. Señora, ¿hace cuánto que están con el problema así? Esto viene desde hace muchísimos años. Ya se ha llamado a la SAT en varias oportunidades y habían tratado de estrancar de la calle Rawson y Belisario López de la misma esquina que hay una boca principal. Y de allí se sigue para la calle Rawson y Díaz Vélez, que vinieron y nos explicaron que cuando ingresaban la manguera solamente podían pasar la manguera unos metros, porque tienen de la esquina hay en una vereda que está casualmente en la casa de ellos, de esta familia que están soportando de hace muchos años los líquidos cloacales en la vereda de su casa. Lo cual se está pidiendo es por un problema de salud también, porque nos está afectando tremendamente las vías respiratorias, todo este tema. Y bueno, es algo que no se puede soportar ya. Como dijeron, ahora por ejemplo en la mañana no hay mucho movimiento, pero cuando ya comenzamos a hacer las tareas de la casa y se larga un poquito de agua, ya colapsa todo. Se colapsa acá, en este sector, allá en Belisario López al 600 y al 500. Se están aflorando totalmente los líquidos cloacales de todas partes. Porque ahora está fresco, no estamos en una situación de verano, hoy va a salir el sol, pero hay olor. Y además de esta situación, justamente en esta esquina que es en la subida de la vía, el pavimento ha quedado totalmente deteriorado, hay baches hasta por doquier, y esto es situación de la pérdida de líquidos cloacales. Es más, me comentaban que más de un motociclista ha tenido problemas siniestros viales aquí, en esta y en otras zonas. Pero bueno, a prestarle atención, porque es una situación muy particular, más allá de lo que ustedes están viendo, los vecinos han comenzado a romper sus veredas para darle vías de escape a los líquidos cloacales que se colapsan y se juntan dentro del domicilio particular. Bueno Martín, otro...